Al final estamos siempre solos, no hay quien haya vivido el último momento, lo más que podemos hacer es siempre mirarlo desde afuera. La esposa no oyó nada, los de al lado tampoco dormían profundos. A eso de las diez y media aumentó el estertor. Si la muerte es el precio, estoy listo a pagarlo, solo quiero ver, ver al fin. Yo estoy aquí, yo sé, ¿qué hubo? Es un águila que lleva a una serpiente en las patas. ¿Cómo puede ser posible? ¡Es una difícil cacería! No, la luna está llena y la noche está tranquila. Mírela como se posa en el camino, parece que nos espera. La serpiente parece observarnos. ¡Ay, el águila se mueve! Oigo su voz, es como si me hablara pero no puedo entender lo que me dice. Silencio. ¿Qué dijo? No, 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 no entendí, no entendí, no entiendo. Llevo al hijo del rey de las tinieblas marinas de su jaula hacia la luz del día. ¿A dónde está su suerte? Es decir, que al cabo del camino vuelve a estar la muerte. Al general le gustaba el guaraco en mi casa. Se lo daba a mi mamá con sus manos negras. Y él se lo tomaba como si fuera una delicia. Me dijo entre mi cama, cojándome la sábana y cogiéndome el sábado con la otra mano. ¡El sábado! Así se llama, ¿no? ¡Sábado! Como si fuera a saltar en cualquier momento. Le gustaba pasarse los ratos así. Que mi mamá lo atendiera y le contara cosas de viejas. Cuando se ponía muy, muy rejoso, le pedía contésmente que se saliera. Se iba tarde en la noche, y cuando por la playa encontrase con su primo para seguir la guarga. A la muerte. Aníbal piensa que si es de verdad hay que morir. Y mira la boca negra que le apunta firme. Una sombra entre los destellos de un juego de espejos. La muerte. ¡Ligero temblor! ¡Nada! Ciñámonos entonces a los sucesos. Obando y Mosquera. Esa vez salieron vivitos del cementerio. Y eso es la memoria. Agrupaciones caprichosas de sucesos. Los sucesos están ahí. La causalidad rigurosa de la historia nunca llega a ser más que la perspectiva del que narra. Del que ensalta las cuentas. ¿Dónde lo voy a encontrar? ¿Dónde iré con mis premuras? Tráiganme sus mataduras que me las quiero tomar. ¿Dónde lo voy a encontrar? ¿Dónde hallaré sus pierditas y las contaron chiquitas? ¿Cómo encontraron sus ojos por estos malos rastrojos si no son más que pepitas? ¡No! 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 ¡Adiós! 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 ¡Adiós!